...información. ¿Cómo, perdona? Estás preguntando así un poco al Tuntún. A ver, vamos a lucir el tema. ¿Mañana puede haber una noticia? Mañana... Perdón, perdón, perdón. Exclusiva. ¿Mañana puede haber noticia en el Bernabéu? Sí, van a recibir una información. Una consulta. ¿Una consulta de qué tipo? De un jugador top. Si el Real Madrid está interesado en ese jugador. Avanzaste un poco la semana pasada, ¿no? Es un poco... Sí, dije que yo... Tanto yo como el equipo estábamos instalados aquí. Correcto. Y que esta semana trabajaríamos para varios asuntos. Y en esta semana, mañana concretamente... ...el Real Madrid recibirá una... ...una información sobre una consulta de este jugador. O si le interesa. Hay un jugador, entiendo yo, que no está a gusto en su club. No está. Seguro. Y plantea en Madrid si estaría interesado en ficharle. Y dije que estaba entre los cinco top del mundo. ¿Y está en la liga española? ¿Y es uno de los clubes importantes de nuestra liga? ¿Está en su club? ¿Está en su club? No lo hay dos. Barça-Madrid. La que un jugador del Barça quiere saber si el Madrid querría ficharle. Puede ser una sorpresa. ¿Cómo lo ha sorpresa? ¿Cómo lo ha sorpreso? Este jugador... ...siendo top... ...vaya el eterno rival. ¿Ya han ocurrido casos? Sí, pero... Tiene... ¿Y tú, Lariso? Sería madridista de pequeño, ¿no? Ahí está. Y ya que...